Bueno, acá en este lugar, en Juramento, tenemos dos semanas antes de que arrancara la cuarentena. Bueno, como te podrás imaginar, o sea, no te puedo dar una referencia porque tenemos dos semanas antes de que arrancara la cuarentena que empezamos las ventas. Lo que sí veo es poca afluencia de gente en las calles en comparación a cómo era antes. Entonces, acá al lado tenemos otro local y por ahí sí te puedo dar otra referencia de cómo eran las ventas y cómo era el movimiento anteriormente. Me dijiste que bajó mucho. Sí, sí, acá al lado por lo menos bajó un 70% de las ventas. Claro, es otro tipo de negocio, es una venta de comida, de empanada, y la verdad que sí bajó un montón. Acá, bueno, ahí está más o menos. Simón, a ver, vos abriste los locales, estás diciendo que abriste los locales apenas un poquito antes de la cuarentena, entendimos bien. Sí, correcto. Un par de semanas antes abrí el local de la fiambrería que está acá, el de Luz Azul. Claro. Tenés la fiambrería y la venta de empanadas. Decís que las ventas cayeron un 70% del momento, los pocos días antes que habrás trabajado dentro de un marco. Sí. No, no, un 70% te hablo en la venta de empanadas. Ahí sí que hay un 70% en las ventas. Acá, como te dije, tenía dos semanas que abrí y no te puedo dar una referencia de la caída de las ventas. ¿Te quisieron robar una horma de queso? ¿Quién te quiso robar una horma de queso? A mí me ofendieron cuando me dijo y se fueron enojados. Se fueron enojados. Montse, seguí caminando. Algo que pasa muy seguido. Dale, gracias. Gracias, Simón. Gracias, Montano. Bueno, esa es una zona, Montse, es una zona muy comercial. Vos decías, hay mucha gente por la calle, pero también es muy populosa, muy populosa. Hay muchos edificios, mucha gente, una densidad. Y gente que está acostumbrada todo el tiempo a salir a hacer sus compras en la zona. Porque hay muchísimos locales, sobre todo para comer, para comprar cosas de limpieza. Hay de todo en ese lugar. Sí, sí, pero me llama la atención, es verdad, de hecho, bueno, acá tenemos una farmacia que le acabamos de pasar a esta farmacia. De hecho, estaban haciendo vacunación hasta hace unos minutos. También tenemos un banco, hay supermercados. Pero la verdad que, insisto, llegamos bastante temprano a la zona y la cantidad de gente caminando, de hecho, de a dos, de a tres personas, que eso tampoco está recomendado, se vio y la verdad que nos llamó la atención. Ahora, mira, por ejemplo, acá en la esquina, lo vamos a parar a Ezequiel. Sí, estamos, mira, este lugar, este lugar es una cervecería, por ejemplo. Es un lugar que es restaurante y es cervecería. Tiene el famoso takeaway, lo dice ahí. ¿Sí? Me agula, ya es comida alemana. Fijate que tiene promos, Baviera se llama, tenés, bueno, sándwiches de lomitos, salchichas alemanas, también oficia de cervecería. Es que, ¿sabés qué pasa, Montse? Y, la verdad que, sí. Que termina siendo lo que hablábamos ayer, termina siendo una flexibilización, de hecho, y por más de que esté prohibido, no esté permitido el takeaway, no te la podés agarrar con el pobre comerciante, porque hace 20, 45 días que no trabaja y lo único que le queda es hacer el takeaway porque sabe que no va a poder abrir, no va a poder abrir el comedor para que vayan a comer los comensales. Entonces, digo, tampoco se le puede agarrar contra esa gente, a pesar de que esté prohibido, hay que entenderlo, porque por mucho tiempo no van a poder meter gente ahí adentro para que coman. Bueno, me parece que el testimonio que nos puede brindar puede esclarecer todo lo que estás diciendo vos. Estamos Ciudad de la Paz y Juramento. Y aquí nos está esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho. Recorrános tu nombre. Alejandro Citarella. Bueno, Alejandro, contame cómo estás viviendo en casi 50 días de cuarentena tu negocio. ¿Cómo estás? Y la verdad, la situación es más que crítica, más que crítica. Hace 50 días prácticamente que lo que estamos haciendo es sobrevivir. La situación es tan complicada que, bueno, nosotros lo que pensábamos es que los primeros tiempos que estuvimos, digamos que no podíamos abrir, cuando nos enteramos que íbamos a recibir una ayuda financiera, imagínate que lo primero que hicimos es irnos directamente al banco. Yo trabajo con el Superville y hace 20 años que yo estoy acá en Ciudad de la Paz y Juramento y automáticamente le pedimos el crédito que estaba diciendo el mismo gobierno que nos iba a dar. Cosa de que, bueno, desde el mismo banco lo que nos decían es que no nos iban a dar ningún crédito porque más allá de lo que se decía en televisión, era un tema de comunicación nada más. Después eso se iba a evaluar en la parte crediticia del banco, cosa de que con 20 años no me iban a dar ningún crédito tampoco. Y hacía encima tres meses me habían ofrecido un crédito de 600.000 pesos, cosa de que no lo agarré. Es que los bancos no están cumpliendo, ¿eh? No, no cumplen nada, Mónica. Los bancos no están a la altura de la circunstancia, no están a la altura de la circunstancia. Los bancos han ganado mucha plata en los últimos años y no en los últimos cuatro. En los últimos 15 años han ganado mucha plata. ¿Sabés cuánto yo estaba pidiendo? 150.000 pesos. 150.000 pesos. Para mí eso no era nada, era solamente para pagarle a los chicos con los que trabajan conmigo. O sea, yo ahora a la mitad de los chicos ya están cobrando sueldo a través del Estado, esa ayuda que nos dieron. Pero después para pagar el tema de los servicios, para pagar el tema del alquiler, la dueña de este lugar, de la propietaria, la verdad, re macanuda, nos está recontra aguantando y sabe la situación. Pero después tengo avisos de corte de teléfono, avisos todo el tiempo de que pague la luz, de que pague el gas. Es obvio que no lo pagué, porque las sumas que yo manejo acá son de 25.000, 30.000 pesos por mes. Imagínate que si a mí me bajó... Como en el 2001, 2002, el sector privado, los laburantes como vos, las pymes, los pequeños comercios, incluso algunas empresas grandes están haciendo un esfuerzo tremendo por seguir adelante. Hay mucha comprensión entre inquilinos, los locatarios, pero las respuestas que llegan desde el Estado son insuficientes. Y estamos hablando de los bancos, un sector del ámbito privado, que es el que debería en este momento sostener toda la situación, no están a la altura de las circunstancias. Vos decís, te niegan a vos un cliente un crédito de 150.000 pesos. Y atención que si te lo dan hay que ver a qué tasa. No, no, bueno, pero eso es una locura también, justamente. Yo estoy pidiendo un crédito a una tasa, que encima no es que me la regalan, y lo que me dicen del mismo banco es, ¿cómo yo te voy a dar un crédito a vos si el mismo Estado, que es la garantía, no le paga ni a los bonistas, ni le paga y entran default? Entonces, si eso analizan los bancos, si, más allá de que el Estado sea garante, ¿qué tipo de garante es? Entonces, directamente el mismo banco...